¿Qué tal? Bienvenidos a los desafíos que impulsan la innovación en la enseñanza y el aprendizaje. El creciente desarrollo y uso de la educación en línea ha sido impulsado constantemente por una combinación de los diversos desafíos como la oferta y la demanda cambiantes de la educación superior. Las presiones de la globalización y los cambios en la financiación. Las prácticas innovadoras que dependen menos de la tecnología a mayor escala como el aprendizaje híbrido y el aprendizaje basado en problemas están impulsadas principalmente por cambios en la oferta y la demanda de educación superior. La educación en línea a gran escala se ha convertido en un elemento importante en el sector de la educación superior. El desarrollo de la educación en línea y de los MOOC en particular está impulsado por las posibilidades de abrir la educación superior a escala global. El número significativo de estudiantes atraídos por los MOOC hasta la fecha ciertamente refuerza esta aspiración. La distribución geográfica de estos primeros usuarios también proporciona evidencia de su alcance global. A día de hoy, solo Coursera tiene 5 millones 625 mil 302 estudiantes registrados de más de 200 países diferentes, aunque es cuestionable hasta qué punto han tenido éxito hasta ahora, en apertura de la educación superior. Los MOOC también han sido impulsados por las presiones competitivas ejercidas por los procesos de globalización. Un informe reciente del Instituto para la Investigación de Políticas Públicas considera que los MOOC son un elemento clave en la desagregación de la educación superior, por lo que los modelos de educación superior que marcharon triunfalmente en todo el mundo en la segunda mitad del siglo XX están rotos, y la globalización y el impacto de la tecnología amenazarán muchos aspectos de las universidades convencionales, permitiendo la desagregación de componentes clave que luego pueden reagruparse sujetos a la competencia del mercado y ofrecidos por una variedad de diferentes proveedores. Por ejemplo, los MOOC pueden ser más relevantes para las agendas de aprendizaje permanente que para la educación superior inicial, posterior a la escuela. Otro de los movilizadores de cambios es el aprendizaje combinado o híbrido. A menudo se emplea en respuesta al rápido crecimiento, el deseo de dar acceso a más estudiantes, la falta de infraestructura física o el deseo de una mayor flexibilidad para profesores y estudiantes. El aprendizaje combinado también se enfrenta a varios desafíos institucionales que incluyen políticas, recursos, planes de acción y apoyo docente a todos los problemas derivados de la implementación y el desarrollo del aprendizaje combinado. Argumentan que con un liderazgo fuerte y actividades de concientización, muchos de los desafíos institucionales pueden mitigarse. De manera similar, aquellos que participan en el aprendizaje combinado, es decir, miembros de la facultad, deben recibir asesoramiento y capacitación para garantizar que la tecnología no se convierta en una barrera o un desafío. El papel cada vez mayor del aprendizaje en línea aumenta el peligro de que los estudiantes se desconecten del curso y de la institución en general. Sin embargo, en los sistemas de educación superior masivos y diversos, los niveles y tipos de participación de los estudiantes difieren significativamente, lo que refleja diferencias en los compromisos externos, como los laborales y domésticos y en la etapa de la vida y las aspiraciones. Incluso dentro de la educación presencial muy tradicional, a menudo hay variaciones en el número de estudiantes que asisten a las conferencias. Los impulsores de la innovación en las formas tradicionales de educación incluyen esfuerzos institucionales que se están desarrollando a nivel mundial con el compromiso renovado con estilos de enseñanza, como el aprendizaje basado en problemas. Más allá de estas reafirmaciones institucionalizadas de nuevas formas de aprender, el reconocimiento de la diversidad entre los estudiantes y su entorno óptimo de aprendizaje, está impulsando cambios destacados en la enseñanza y la educación. Estas adaptaciones de la enseñanza y el aprendizaje están centradas en el cliente. Los desafíos para las prácticas novedosas en la educación tradicional incluyen optimizar su eficiencia y eficacia. Los cursos basados en problemas cubren aproximadamente el 80% del mismo plan de estudios, en comparación con un curso convencional en la misma cantidad de tiempo. Y los procedimientos de evaluación, ya que los métodos tradicionales, por ejemplo los exámenes, pueden no ser apropiados para estructuras de cursos más novedosas. La implementación de enfoques basados en problemas también puede ser costosa, tanto financieramente como en relación con el tiempo dedicado a la preparación, la enseñanza y la evaluación.